Luego de aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión de Abogados que dará seguimiento a la problemática de los Chimalapas, la diputada Rosalinda Domínguez Flores dijo que retomarán la controversia constitucional que le compete al Ejecutivo Estatal, pero en conjunto trabajarán para darle solución al problema que aqueja la entidad con el vecino estado de Chiapas. Dijo que este lunes una comisión especial visitó la zona donde se pretenden crear los municipios chapanecos para que habitantes de Santa María y San Miguel Chimalapas les entregaran el pliego petitorio. Exigen el desalojo inmediato de la Policía Estatal de Chiapas en los ejidos de Rodolfo Figueroa y Gustavo Díaz Ordaz, ubicados en terrenos comunales de los Chimalapas dentro del estado de Oaxaca. Entonces, uno de nuestros puntos importantes para nosotros es apoyarlos. El segundo punto que ellos piden es acto a las acciones irresponsables del gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, respecto al decreto emitido en su congreso local para la creación de nuevos municipios que solo destabiliza la paz social y genera violencia en la zona. La también integrante de la mesa directiva del congreso del estado aseguró que buscan una solución pacífica. Nosotros lo que pedimos es el diálogo, pedimos que no se genere violencia, al contrario, todo se tiene que solucionar por la vía jurídica y tocar hacer los exhortos necesarios a nivel nacional, porque no es posible que entre nosotros mismos como oaxaqueños haya algún enfrentamiento, al contrario, nosotros tenemos que contribuir como congreso a una pronta solución, pero una solución con paz y tranquilidad. Pidió a los habitantes de la zona en conflicto para que trabajen unidos. Si nos están escuchando nuestros hermanos Soques y a todos los oaxaqueños, yo sí le pido de que aquí queremos la unidad, queremos que los oaxaqueños nos unamos a esto, a hacer un frente, pero por la vía de la paz y la tranquilidad que nosotros como oaxaqueños nos merecemos. Informó para Punto TV Latinoamérica Radiorama, Eusebio Pérez Santos. Gracias. 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 Gracias.